¡Muchachos! ¡Viene, viene! ¡Sí, viene por este! ¡No tiene cabezal! ¡Venga, Fernando! ¡Vamos a ver si podemos pegar cabezal! ¡Sí, señor! ¡Sí, cabezal! ¡Por ahí tenemos a Capitán de Cuadrilla! ¡Venga, cabezal! ¡Vamos a quitar la jugada! ¡Sí, señor! ¡Venga, la lluvia de peones! ¡Venga, señor! Ahí tenemos, vamos a colar los mochetos para que no se atraviese por ahí. ¡Venga, capitán de la jugada! Les anunciamos por acá, en cuanto acabe la última cuadrilla, que es la siguiente cuadrilla. Vamos a pasar a dar una regadita para que no sepas el polvo. Así que, bien atentos por acá. Muchachos, Fernando, denle el jalóncito por ahí para que se acomode. El jalóncito ya está suelto, muchachos. Denle poquita chance a que se acomode el cabezal. Denle poquita... Poquita chance, hijo. Ahí está, está suelto porque el cabezal estaba largo. ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Siega la jugada de peligro por ahí! El señor Fernando Chagoya Haciendo lo mejor En ese caballo bonito En ese caballo Señor Chagoya El más completo que trae el día de hoy Vamos acomodándose en el cabezal Viene y aprieta con usted señor Viene y sigue viniendo A un apretón, un soltón de rienda Y a este caballo le sale nada Venga señor Chagoya Acomódese en el cabezal A ver mis compañeros Viene y aprieta Una necesidad de sacar el sombrero Y tirárselo Y está suelto, cabezal No tiene cabezal señores No tiene cabezal por ahí Vamos a ver si lo podemos levantar Una pesita que penea fuerte Quitándole por ahí la soga de la mano A este señor El capitán de cuadrilla Ahí tenemos Este cabezal Sáquelo de mí, mira más Yo por esta tía que estaba quita Otra soga más que quita Por tanto, por ahí que no podemos levantar todo el hogar Pero vengan señores, vamos a apretar el guián Vamos a apretarlo por ahí, muchachos Si no tiran, no cae Un poco complicado Tenemos dos hogas estorbando En las patritas Así que vamos a tener mucho cuidado Y me necesito aquí Chagoya Háblale ese caballo De cuarta carrera Y sigue viendo Este caballo trae ya de muchachos Listo, vieron más Qué buena jugada Buenísima jugada Ahí está un poquito Así que por aquí, en cuanto empiece el temporazo Les vamos a pedir por ahí que no Que no No trae cabeza de la cabeza No trae cabeza de la cabeza No trae cabeza de la cabeza Así que por aquí, en cuanto empiece el temporazo Les vamos a pedir por ahí que no En cuanto hay la jugada No vamos a cantar en nada Solamente sobrecitos, ok Así que Vamos a acomodarlos En cuanto estén listos por allá, muchachos Háganme su atención En cuanto yo vayan a empezar La última cuadrilla de la cabeza De las primeras rojas, señores Vienen los Los alegres de California Vienen a cerrar por acá La primera ronda Esta tarde Así que los alegres de California Vayan preparándose por ahí Bien tirados de la parte de abajo No pegan, no van Un poco complicado, señores Por ahí, les encargo Si se pueden Y se acomodan al final al revés En un único modo Más fácil Bien hecho voy a bajarle Un poco más fácil El final es el final Ya que está muy enredado Con las otras horas, señores Así que Búsquenle bien el final Quítaselo, 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 quítaselo Quítaselo, quítaselo Quítaselo Muy buena y muy afectada, señor Vamos a pegarle por ahí Miren Vamos a ver si lo alcanzan La levanta Viene Echa voy Atrasito Así Una y una Bajita Que pierda A veces Trae un vista Bien Y sigue Quítaselo Tengo La azúcar Las emociones Son buenas Vamos a darle No tiene cabezal Se alcanzó Al final de la soga Una más fácil Para que se vea Que se va a alcanzar Ahí Se Mira más Qué buen trabajo De estos muchachos Por ahí Unos disfriendo Y otros Para agarrar el cabezal No hay mucha suerte Mucho cuidado Por ahí En el caballotito 30 segunditos 30 segundos Y se va Los alentos 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 No sé cuándo se puede amarrar Está pegado La paleta Atrás Se viene Señor Cabello Moro Bien atracito Bien atracito No le pierda La vista Se caiga La jugada Para que puedan Saber Atrás De quién Viene Vierta Señores Y se va Se va Se va Se va Y se limpia De los corrales De los corrales Y esos toros Ocupan jilete Con pagallito De morelia Apúntenos Apúntenos Por favor Ya está el tiempo Cucrido Apúntenle a los corrales